Bienvenidos otra vez a todos, aquí estamos otra vez en los próximos días, y aprovechando que acaban de traer la marca de Chekhov, Serjob o como lo queráis llamar, pues vamos a presentar algunas, hablar un poquito, una charla con Antonio del canal Fraganciando Madrid y charlar de ellas, a ver qué tal, qué nos parecen, más allá de las notas, qué sensaciones nos dan y intentar transmitirlos a vosotros, cada una de ellas, que no es toda la colección, pero sí que hay unas cuantas, así que bueno, Antonio, la buena presentación. Muchas gracias a Raúl por invitarme a su canal, una vez más, un saludo a todos, claro. Bien, pues tenemos, hay varias colecciones, ¿no? Tres, una, dos, tres y cuatro colecciones. Sí, hay cuatro colecciones. Vale. Vale. Una completa, las otras están incompletas, pero bueno. Vale. Hay un poco de todo. Bueno, pues vamos a empezar por este lado, ¿no? Alexandría 2 está super hypeada. Bueno, esto, cuidado. Ultra hype. Esto, vamos a ver. Yo lo que le noto es en la salida, pues mucha manzana, que sí que es verdad que tiene la nota de manzana. Esto es básicamente un perfume de oud. Sí. Total, vamos. Sí que... Madera. Sí, sí, el tema de la manzana, pero no es una manzana tipo Leiton, ¿eh? No es por ese tipo de manzana. No, yo le noto una manzana tipo ácida, ¿no? Sí, sí, sí. Verde. Y luego sí que lo era que aquí vienen las notas, las estoy mirando. Tiene canela y tiene otras cosas, pero yo lo que más le noto es madera de oud y más maderas y manzana seguramente sea solo en la salida. Sí, un toque leve. Aquí se nota efectivamente que es cosas de maderas, oud, pero muy llagable. No la veo beast mode ni nada por el estilo. No, no, no. No es un oud loco que digas tú, joder, esto es para valientes. No, 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 no. Esto es muy llevable. Entiendo en parte el hype, aunque yo considero que es un poco desmedido en este caso. No me parece que sea un antes y un después en la perfumería, pero me parece una fragancia que funciona. Muy buena, ¿eh? Yo la veo elegante que funciona. Sí, funciona, efectivamente, muy elegante. Yo para eventos, una fiesta, un evento serio, tal, incluso una boda, por ejemplo, para ir a una boda. Si eres un novio, no sé, pero como invitado de boda y tal, quedaría muy bien esta vez. ¿La ves madura? Yo la veo un pelín madura, quizás. No sé. Qué bueno, que esto es lo que hablábamos siempre, que nosotros con 18 años hemos usado... ¿Pare skype? ...Cosas así, entonces no somos para nadie, para dar lecciones, pero yo creo que sí, que estás para... Es muy complicado, poner edades a los perfumes es muy complicado. Es un poco lo que te evoca, ¿no? A mí esto me evoca más un hombre un poco más maduro, con las cosas más resueltas, pero bueno, que lo quieres usar con 20 años, no te vas a inmolar, ni te vas a volver a combi. No, 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 claro, no. Si tienes la personalidad, adelante. Es que al final es cuestión más de personalidad que de un número, ¿no? Bien. Siguiente. A ver, con la de... ¿Esto es More Than Works? ¿Esto es More Than Works? More Than Works. También una que... Esto... Esto sí que lo veo elegante, de verdad. Sinceramente... Bueno, aquí la... Una más ahí de la rosa. La rosa es ultra naturalísima, la noto. Yo que soy un fanático de la rosa, y mira que es una nota complicada de tratar en el ámbito de... Perfume masculino. Esto es unisex, pero yo este lo veo más masculino y femenino, sinceramente. Aunque bueno... Lo podría llevar una mujer. Sí, lo podría llevar una mujer. Pero es una rosa... Mira que yo no soy fan nada de la rosa. Ajá. Pero esta la tolero. O sea, es tan natural que la tolero. Cuando hay una rosa muy sintética y desmedida, me echa para atrás, pero en este caso, no te digo de llegar a comprarla o a usarla yo en el día a día, pero la podría tolerar. La rosa es que es una nota muy problemática, porque o la trabajas muy bien, o lo que dice Raúl, es muy sintética y te puede recordar a insecticida directamente. Sí, totalmente. Y esta es que se nota súper natural. Es como si cogieras una rosa del jardín, un ramo de rosas por la madera del rosal incluso, y lo olieras. Sí, sí, sí. Pero ultra natural, o sea, todo de sintético nada. Nada, nada, nada. Pero alcohol. Aquí entiendo todos los amantes de la rosa que tengan hype por este perfume, porque lógicamente es un aroma exquisito, muy natural, que luego sea más llevable o menos llevable. Pues ya va a depender de si efectivamente te gusta la rosa y combina bien contigo. Claro, yo para el día a día, por ejemplo, yo no la usaría. No. Ya no solo por cuestiones de precio, no son perfumes baratos, sino porque es muy elegante. Yo esta sí que lo veo por una boda para el novio, fíjate. Sí, 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 sí. Esa base de madera que tiene, es el combo de toda la vida ya de rosa-out ultra quemado. Sí. Pero esta es diferente, mucha clase. Sí, además es una rosa-out, pero muy llevable, no molesta. Hay algunos combos de rosa-out que de primeras es un puñetazo, de Rocky Balboa, que te deja sangrando la nariz, pero esta de primeras, perfecto. Sí, yo la noto además como si fuera, no sé si tú la notas así, pero un aroma como cremoso, envolvente, cremoso, a terciopelado, fíjate. Sí. Por hacer un segui. Muy suave. Por ejemplo, comparando con otras, la de rosa-out de Monegal. Sí. Esa, por ejemplo, es mucho más fuerte en la salida. Sí. Que esta, sin lugar a dudas, está más llevable, elegante, pero más llevable. Total. Sí, sí, sí. Y ahora vamos con la colección Stars, la Shooting Stars. Shooting Stars, sí. Son, para los amantes de las anécdotas y tal, esto es una colección que se basa, por lo que he visto, en meteoritos o cometas, cosas que han caído a la Tierra. De hecho, en la caja viene un trozo con el certificado de autenticidad de cada meteorito. Es verdad, eh. La verdad que, bueno, ya sabéis que la presentación de Chezhov es increíble. En el último, en el vídeo que hice yo de Naxos y es que es increíble. Y esta Golden Dalla, bueno, el Dalla, semi-formado, es una cafetera árabe tradicional. Y es que esto, yo la que... Esta es de mis favoritas. Esta, ya la habíamos hablado tú y yo. Sí, sí. Para mí esta, cuando la olí dije, cuidado con Naxos. Hostias. Yo aquí lo que le noto es una bestialidad de especias, sobre todo cardamomo, ¿no? Sí, sí. No estoy seguro si llevará cardamomo, seguramente. Y café. Lleva café... A ver si lleva cardamomo. Pero no... Aquí no sale, pone especias exóticas. Pues mira. El café, no es un café como podéis, lógicamente, encontrar en Rachazman o Halloween Man X, no tiene que ver. No, no, no. Yo que tengo las dos también, como Raúl. Sí. Esto no tiene nada que ver. Esto es un café ultra realista, especiado al extremo. Esto es de Sultán. Para mí es una fragancia de Sultán, totalmente. O sea, me evoca a un dauders de Arabia, a un sultán... Muy árabe. Sí. Y esto es... Porque yo lo he probado en piel. Esto sí que lo que me tenía yo en el grupo de... No sé si Biz Mode, pero ahí anda, eh. Sí. Ahí anda. Pero aguanta... Carros y carretas. Totalmente. Es que... Yo la he probado en piel también y... Increíble. Increíble. Esta es de mis favoritas, eh. La de... Hold and the Line. Increíble. Y luego, evidentemente, todas estas tienen una calidad... Es que no hay ninguna de Serpop que digas... Que es un poco significano. No le pillas en un renuncio. No, no, no. Y el packaging, pues bueno, lo que decía Raúl. Si habéis visto su vídeo del Axop... De lo mejor. Ya se... Se os va la olla, ¿ves? Esta es Cruz del Sur. Cruz del Sur. Bueno. Esta... Es una de mis favoritas. Cuando la olí dije, uff, esto se tiene que venir para casa. Esta tiene un olor de los más curiosos que he olido yo en perfumería. Porque es una combinación tan atípica... Que... Que te quedas... Te quedas flipando. Desde el principio, en plan de, ¿qué estoy oliendo? Yo cuando la olí, porque olí todas, es la que más me... Es la que más me gustó. De primeras. Luego sí que he ido cambiando, eh. Pero... Te genera un impacto lo que dice Raúl. Esto que es. Y es que tiene un mango muy potente. Sí, sí. Y en piel... Proyecta, eh. Esta en piel, fíjate, no la he probado tanto. Pero... Yo la probé. Eh... Puedo decir la anécdota que... Me la eché en piel. A mi novia no me... No le gustó nada. Me la intenté quitar. Con toallitas húmedas. Eh... Imposible. O sea. Seguía resistiendo, frotando. Y seguía resistiendo. O sea que... No sé si calificarla como gourmand. Yo creo que no. Pero está ahí... En la frontera. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A mí me huele esto. A un... La gente dice un arroz con leche. Sí. A mí me huele como si hicieras un smoothie estos de mango. Te iba a decir como un batido estos de mediterráneo. Que son zumo con leche, ¿no? Justo. A eso me huele. Con alguna especie. Leche... Y mango. Claro. Es súper curioso ese olor del mango. Pero con la cremosidad de... Como de un lácteo. De la leche. Es que crea una combinación que... Súper, súper curiosa. A mí me encanta, ¿eh? Me parece... Y fíjate, este lo metería en el grupo de... Me parece un perfume sexy. Y diferencial. O sea, si quieres diferenciarte, tener una fragancia firma que te... Eh... Directamente te separe del 99%. Sí. Con esta lo logras. Te van a preguntar qué llevas. Porque se van a quedar... Dicen... Espera, espera. ¿Qué demonios está oliendo este tío? Esto pasa como... Lo que hemos hablado de Horto Paris. Si tú ves la botella son 50 ml. Pero esto es que te va a cundir con una de 200. Porque con tres disparos de estos va a sobrar... Vamos. Cuatro. ¿Tres, cuatro? Sí, sí, sí. Vamos. Y cuatro me parece ya un poco... Osadía. Así que... Haz los honores. Vamos acá. Udent. Udent. Con esta... Ahora vamos a hablar de lo que nos parece porque... Yo la primera impresión que tuve con esta... Peculiar también. ¿A ti te recordaba algo, no? Sí. A mí me recuerda... Salvando las distancias, eh. Un super mega Skull Tour de Nikos. Ostras, pues sí. Sí, sí. Va en esa línea. Eso está claro. Va en esa línea, pero con muchísima más calidad. Menos sintético. Pero si te gusta Skull Tour de Nikos... Floral... Te va a volar la cabeza. O sea, si eres fan de Nikos, la de Skull Tour, que dura poco... Y quieres algo que dure mucho y de mejor calidad... Udent es para ti. Yo la noto muy floral. Sí, tipo Skull Tour. Pero muy especiada también. Sí. No sé qué especias... A ver si lo puedo... Yo... Este tipo de fragancias digo que te causan chispitas en la nariz. Como petas... Petasetas, ¿no? Pues un dulce... Unas cucherías que hay aquí... Sí. En España. Que notas como un picorcito, ¿verdad? En la nariz cuando... Sobre todo en la salida. Lo que no sé es en qué ocasiones la utilizaría. No lo veo muy claro. Pues... Fíjate, eso me genera una duda. Comparándolo con Skull Tour, es que es difícil. Porque Skull Tour alguna vez en invierno yo me la he puesto para... Bueno, para dar un paseo por la ciudad. Pero sí es cierto que es difícil ubicarla. En qué momento y con qué tipo de vestimenta están... Yo la veo primavera, sería... Es lo que me sugiere. Sí. Primavera, otoño, sobre todo. Mmm. Podría ser versátil esto. Yo creo que se puede usar de día y de noche. En verano quizás demasiado... Sí. Se ataca demasiado al olfato en verano. Pero luego de otoño a... Otoño, invierno y primavera la podrías usar. Yo en invierno, invierno usaría otra cosa. Yo la he probado en invierno. O sea, por darle a la de Skull Tour, en este caso, un... Bueno, para ver cómo funciona en diferentes épocas del año, ¿no? Y sí hay que decir que en frío intenso me duró más en temperatura media. Claro, se pierde a lo mejor más, pero aguanta más porque no se evapora tanto. Sí, sí. Yo lo que no la veo, por ejemplo, es muy elegante. La vería más en lo semiformal. Sí. No te vale para una oda como hemos dicho antes. Yo creo que no. No combina. Pero se puede llevar, ¿eh? Pero yo no lo haría. Hay gente que lleva una oda a cada cosa que... Claro. No te hace equivocado de sitio. Bueno. Pero bueno. Siguiente, ¿cuál tenemos? Renaissance, que esta confieso que está en mi top of the tops. Esto ya es la colección Italia, que, bueno, se llama en 1861 porque fue el año de la unificación de Italia, por lo que he visto. No es que sea aquí yo la enciclopedia andante, lo he visto. Pero bueno, en la botella se ve que tiene los colores, ¿eh? Que pasaba con la de Naxos también, que es de la misma colección, que veis aquí justo los colorines. En la caja y tal. En la caja y tal. Esto es ultra mega cítrica a morir. Sí. Es que es... Pero verde. Yo le he puesto mucha menta también. Aquí lo que manda yo creo que es el pomelo, básicamente. Esto es un pomelo... Sí. Un pomelo total. Un pomelo, pero muy bien acompañado, ¿eh? Sí. Porque hay veces que otras vagancias te aíslan un cítrico y luego lo combinan con otras cosas y aquí es como una cesta en la que te encuentras combinados todos esos elementos. En vez de uno potente y el logo como acompañando, yo aquí lo veo, que es para mí el mérito que tiene esta, que está todo muy bien combinado. Sí, el equilibrio que tiene de la nota. Sí. Y luego lo que dura, ¿eh? Esta sí que la he puesto a prueba porque yo soy un fanático, bueno, muchos lo sabréis de los cítricos y de las colonias. Sí. Pero normalmente tienen el problema de la longevidad, la proyección. Esto es una bestia, pero que a mí me ha durado 10-12 horas y proyectando 5... Me parece una locura para un cítrico así. Lo que te iba a decir, hablando de cítricos, eso lo comenté en la review de Toast, por ejemplo, que ya me parecía la bomba que te durase un cítrico 7-8 horas. Todo lo que pasa de eso, hablando de cítricos, es casi ciencia ficción. O sea, lo que logra aquí es la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, yo con esto, de algo, un cítrico que te dure tanto. Es muy difícil. Muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Huele muy bien, ¿eh? Digo... Huele muy bien. Digo, bueno, lo sabréis. Como si tuviera aquí los concretores de Andey. Pero bueno. Increíble. Yo... A mí me tiene loco. Esta no me la he comprado todavía porque estamos en época de frío. Si no, esta habría caído seguro. Seguro. Esta, además, yo creo que para poder valorarla bien, esta sí que hay que probarla en piel y ver cómo salen los matices. En strip, yo creo que le hace un flaco favor el strip a esta fragancia y en piel se multiplica, ¿eh? Para mí esta... Yo la he probado en piel y hay otras que del strip a la piel pues varía un poco, pero para mí esta en piel... Sí que es verdad que quizá es la más genérica, podríamos decir, porque al final es un cítrico con menta... Sí, la menos arriesgada de todo lo que estamos oliendo aquí, la menos... Claro. La cosa es que si te gusta el cítrico, pues con esto lo vas a gozar. Sí. Pero, curiosamente, siendo cítrica y demás, para otras marcas esto sería arriesgado. Sí. Claro, claro. Totalmente. Entonces, claro, hablando de esto que es todo, bueno, locuras entre comillas, si tú llevas este cítrico a otra marca te dirías, no, ¿dónde vas con esto? Nosotros no sacamos esto porque no nos parece que esté acorde con lo que se suele llevar. Claro. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que nos toca ahora... Bueno... Qué hablar de esto. Me hizo mucha gracia en tu vídeo lo de la bala de plata. Yo ahora lo uso siempre. Es que esto, como hablábamos con Leighton, que hemos hablado muchas veces, que decimos, es que esto gusta. ¿A quién no le va a gustar esto? Esto es increíble. Yo siempre digo, si esto no te gusta, tienes que ir al doctor. Sí, sí. Tengo un problema, no sé cuál es. Sí, reseteame la pituitaria, por favor, tengo un problema. Buah, esto a mí es demasiado. Yo lo he dicho que para mí es de lo más sexy que he olido yo en mi vida. Puedo ratificar que esto gusta tanto a hombres como a mujeres. Es decir, esto gusta... Esto es que ya yo, fíjate, como sexy, top de toda la historia, de todo lo que hay hoy por hoy. Como elegante, top, tiene una clase italiana, como digo yo, clase italiana. Es clase italiana en una botella, que diría Andrés. Sí, sí. Es un homenaje a Sicilia. De hecho, bueno, tú que... La tenemos los dos. La caja te sale como el color de Sicilia. Sí, efectivamente. Y es que tiene... Es como un... Yo lo he notado. Un floral con vainilla y tabaco, pero un tabaco... Es uno de los... O sea, es un tabaco nada pesado. No. No como otras fragancias que notas que el tabaco es una nube pesada que va alrededor tuyo. No, no, no. Aquí es súper relevante, sutil. Y de verdad que... Tanto Raúl como yo creo que no somos personas que exageremos mucho. De... Buah, esto me... Os juro que esto a mí lo huelo y es que no puedo parar. No puedo parar y dura. Sí, sí. Y además, yo puedo decir, en mi caso, que las mujeres de mi entorno, de mi familia, mi novia, mi madre, tal, 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 cuando me han molido... Esto genera... Genera impacto. Sí. Impacto de... ¿Qué te has puesto? Sí que me han preguntado. Pues eso, a mi entorno cercano. Yo siempre digo que es donde más... Para una primera cita, esto... ¡Pup! Se acuerda de ti. Ya puedes hacerlo mejor, peor, pero que se acordará de tu olor. Pues mira, ahora que lo dices, no se me ocurre ahora mismo ni nada mejor. Para una cita que esto. Nada, 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 nada. Increíble. El clima, además, la veo bastante versátil para el tipo de alguno. De hecho, mira, yo al principio, con Naxxon me pasaba que decía... Al principio de conocerla, dije, casi la veo más de primavera a verano. Pero luego, pasea más de chip. No, es que también la veo para el frío. En verano a lo mejor no. Pero si eres una fragancia que te gusta tanto, que yo creo que... Te transforma el concepto de cuando la tengo que llevar. Es que te alucina tanto y es... Tiene tanta clase, tan sutil... Y además, os voy a decir una cosa, y esto quizá genere algo de polémica. Pero no me parece especialmente cara. No. Para la calidad y son 100 mililitros que esto te van a enterrar con ella. Sí, por supuesto, seguro. Y es que si quieres cumplidos, quieres... Lo que decimos siempre, lo de los cumplidos es muy abstracto, muy relativo y tal. Pero esto va a gustar. Es que va a gustar. Va a gustar, sí, sí, sí. Y la presentación, cómo viene, los detalles, la atención a los detalles, lo que te dura... Para mí, sí, es una cantidad de precio lo que estamos hablando aquí. No es barata. No es barata. Sí. Pero cuando yo lo comparo con un Chanel, un Bleu de Chanel o de Parfum, que me van a cobrar por 100 mililitros, ciento y pico... Sí. Lo de Chanel, Parfum, si no estoy mal, está en 150 euros. Es que por muy poquito más... De verdad, para mí no hay color. No hay color. Yo lo siento. No, no, no. No, no, no. Pero es que es así. Es así. Bueno, en Axos le hemos puesto un poquito bien. No, no. No nos gusta. No nos gusta casi. Y bueno, vamos a Cefiro, a ver qué te parece a ti. Porque yo de esta tengo una opinión. Sí. Eh... Bueno, vamos a ver. Yo quiero... Bueno, está... A ti te gustará. Y me flipa. Eh... Conociéndote y tu gusto. Me flipa, me flipa, sí. Está... Bueno, no sé si luego quieres hacer un top de gusto, pero... Esto es... Esto... Y se... Raúl me lo dijo y es verdad. Es como un perfume de Acqua di Parma. De este tipo, ¿no? De clase italiana, por supuesto. Pero elevado. Y yo soy un fanático de Acqua di Parma. Pero tengo que reconocer que esto está a otro nivel. O sea... Si te gusta Acqua di Parma, Cefiro te gusta. Es muy resinoso. Tiene mucha jara, mucho alada, ¿no? Tiene una clase. Yo este sí que lo veo elegante. Maduro. Este sí también para... Maduro, Maduro. Maduro. Sí, Maduro. Eh... Gente que le guste... La gente que le guste los Fouillers de los 80. Esto... No es que no huele a Fouillers de los 80, pero sería como el nuevo Fouillers. Sí. El que sería... Eh... Si reseteamos la perfumería, creamos un Fouillers y empezamos ahora, este sería el icono, el símbolo a seguir. Es... Eh... Ya os digo, yo soy un fanático de Acqua di Parma y esto a mí me voló la cabeza. Porque es como coger Acqua di Parma, que ya de por sí... Que me flipa Acqua di Parma, ¿no? Pero esto es darle todavía un nivel más de calidad. El precio está por ahí, porque está ahí y ahí con la colección de ingredientes y... Yo lo noto... Lo noto mejor. Igual esto tiene un olor a naturaleza. Sí, sí, sí. Eh... Pues bueno, todos los que tengáis en casa... Bueno, en el campo, o podáis ir al campo, vais a notar que tiene ciertos matices de... Pues eso... De naturaleza, hierro de naturaleza... Muy natural. Es un aroma... Es que para mí es un Acqua di Parma súper natural. Una pasada... Pero no es el Acqua di Parma... Tiene algo de... De la colonia clásica. Pero no es tan cítrica. O sea, esto es lo que decía Raúl. Es más verde, tipo campestre. Sí. Es difícil de explicar. Es que es muy de campo de... Tienes una casa en el campo y de... Y la flora silvestre que hay alrededor... Lo típico que te bajas del coche y ese primer... Que te echas, dices... Que huele como... Tiene un toque de ese tipo de... Estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Si os gusta Acqua di Parma... Y yo os lo digo por experiencia, esto os va a flipar. Sí. Os va a flipar. Es que es... Elegante... Clase... Sí. Esto sí que le pondría... Fíjate, de 35 para arriba. Sí. Sí, sí. Ahí os va a dejar... Bueno, bueno. Esto... Totalmente. Igual que si te gusta la Paco Ravan clásica... Eh... O Sabas de Dior... Ese tipo de colonias así más clásicas... Y quieres algo modernizado... Teniendo esa reminiscencia... Y que sea natural... Sí, bueno... Natural a esta marca... Es chungo ganarla, la verdad. Es muy complicado. Es muy difícil. Pepiro... Pepiro... A mí... Ya os digo que me... Me voló bastante y poco, eh... Y mira que he probado muchísimas cosas... Fue... Esprayarlo y decir... Qué cosa más... Como diría Andrés... Qué cosa más exquisita... Totalmente... Yo... Es una... Es muy fan de ese tipo de fragancias... Pero esta la llevaría... Encantado. Sí, sí, sí. Porque te da una clase... Te sientes... Te va a hacer una... Es una tontería... Te sientes maduro. Sí. Te sientes que en plan de... Vengo de jugar a la Play y tal... Pero me pongo esto... Me echo esto y ahora de repente... Me leo el New York Times... Eh... Financial Times... Totalmente. Pues eso... Pues eso... Es como un peldaño más... De clase... De categoría... Huele... Huele caro. Es que huele caro. Totalmente. Bueno... Vamos ahora... Por esta... Que muchos ya conoceréis... Por la botella... A ver qué te parece... Quería hablar contigo... De la transición... De esta... Que es Herba Pura... Vale... La transición de Sospiro... De cuando era de Sospiro... Pues te tengo que ser muy sincero... Yo no probé la versión Sospiro... Entonces no puedo opinar de... Posibles reformulaciones... No... A mí esto... Me parece un zambombazo... Si te gusta la fruta... Pues... Cómpratela... Porque no hay nada mejor... En ese ámbito... Como tal... Esto es el rey... Eh... Pruebas en piel... Que le he hecho unas cuantas... Pfff... Esto me dura 15, 16 horas... Me proyecta 6 o 7... Pero a nivel Bishmour... Sí... O sea... Es de Locos... Tiene una característica esta... Que en mi piel... Cuando sale... La noto más femenina... Tirando a lo femenino... Yo para mí... Todos los perfumes... Suelen tirar a lo unisex... Pero este le noto más femenino... Y cuando pasa el tiempo... La noto muchísimo más masculina... Como... Pones al mezcle... Vainilloso... Masculino... Buah... El secado es... Para mí... El secado es... Para mí... La salida... En piel... Me parece... Más del lado femenino... Y el secado... El frutal... Lo veo... Más neutro... Pierde... Parte de la feminidad... Y... Para mí... Se convierte en más llevable... Esto... Que como fragancia frutal... Eh... Antes hablábamos de... Bueno... Pues como... Bueno... Que te ponen justo en una cesta... Todo... Esto es... Eh... Tirarte de bomba... Pero es... Pero... Recién hecho... Es increíble... Es una locura... Una bestia... Pero he de decir... Que yo que he probado... Cuando era suspiro... Mmm... Todavía era más bestia... O sea... La de suspiro... Eh... La salida... Las dos primeras horas... Era indomable... O sea... Llenaba una casa antes... Esta... Sigue... Marcando mucho... Vale... Sigue teniendo muchísimo... Pero... Eh... Sigue siendo... BISMODE... Pero es que lo de... Cuando era suspiro... Por lo menos la sensación que a mí me da... Que he probado ambas en pie... Cuando era suspiro... Aquello era de... La versión suspiro... Además es que esta... La han retirado... La han retirado... Sí, sí... Nada, nada... Se puede conseguir en internet... Pero a unos precios que yo... No... 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 No lo haría... Porque antes compraste esta... Y te sobra un montón de dinero... Sí, sí, sí... A mí me funciona en modo BISMODE... Pero no pruebe la suspiro y... La suspiro era... Llegaba a un punto que era casi inllevable... Inllevable... O sea... Como no salís a esa la calle... Nada más echártela... Era insoportable para la gente que estaba a tu alrededor... Que parecía que se estaba... Que estaba como... El juego este que había para móvil... El de... Cortar la fruta... Sí... El ninja este... El ninja... Era como... Como vivir eso... En... También... Como todo... El círculo cercano tal... Este me han preguntado... Y mucho... Es que se hace notar... Es que proyecta tanto... Y dura tanto... Que es una bestia... Si queréis un perfume... Para compartir en pareja... Chicos chicas... Chicos chicas chicas... Vamos... Muy bueno... Muy bueno... Y la botella me flipa... Bueno... Aquí otra vez... Eh... Seis Leop hace... Dice... Mira... Os voy a enseñar cómo se hacen las cosas que no tenéis ni idea... Y... Increíble... Increíble... Eh... Digo lo mismo... No es barata... Pero si haces un análisis coste-beneficio... No es cara... Porque es que te va a durar... Sí... Siglos... Es que con tres tiros... De hecho... Hay botes de... De cincuenta... Yo creo que con cincuenta de este vas... Eh... No te hace falta tirar de cien... Con el Vapura... Con cincuenta... Y aún así te entierran con ella... Eh... Al final es... En vez de comprarte... Una de Chanel y otra de diseñador... Te compras el Vapura... Claro... Ahorras un poquito más si estás... Nos complicamos la vida con tal... Y no... Y acumulando fragancias... Pero no vais a usar en vuestra... Sí, sí... Perdemos perspectiva y es mejor... Pues mira... Ir a algo seguro... Bueno... Tenemos acento ahora, eh... Está muy especial, eh... Está... La banda... Pero... He mirado la chuleta... Lo que lleva es jacinto... Que si os digo la verdad... Yo no sabría ir la nota de jacinto... Es decir... Esto huele a jacinto, ¿no? Pero notas que son flores... Y almircle... Y fresco... Ultra naturalísimo, vamos... Sí... Sí... Y... Duración y tal... Pues es que yo creo que de aquí... Ninguna baja de las diez horas... Os diría... Ninguna... Ya se proban bien... Y... 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 Es que... Que... Vuelves a las diez horas... Ninguna... Sí... Y esta... No te sabría decir si la veo... Yo la veo muy unisex... La verdad que... Yo la usaría... Pero entiendo que en una mujer quedaría increíble... Yo la... Yo le daría un plus en mujer... Sí... Más que en mi piel... Seguramente... Yo no me veo con ella... No me veo con ella puesta... Pero en mujer... Esta la veo... Muy sexy, además... Y de... Clase... Clase, clase... Sí... Y siempre... En esta marca yo... Bueno, quitando esta... La de Golden Dala... Sí... La colección esta es un poco... Va un poquito aparte, ¿no? Pero las demás es... Lo que... Clase italiana... Es eso... Es que notas que hay una idea de... Que transporta allí... Sí... A mí sobre todo... La colección... La de Renaissance muchísimo... Y Naxxon muchísimo también... Pues esta también... Fíjate... Ese tema herbal, ¿no? De la Toscana y todo esto... Sí... Igual son pajar mentales mías, ¿no? Pero sí que lo noto... Me lleva allí... Para mí... Bueno... Fíjate... Ya cuando... Tenemos posibilidad... Pues... Valoraremos otras más... Sí... Pero... De estas... ¿Cuáles son tus tres preferidas? Mis tres preferidas son... Es... Es muy complicado... Es muy complicado... Porque aquí voy a diferenciar... Lo que a mí me gusta... Con cuál creo que es el mejor perfume... Mis tres favoritas... Hoy por hoy... Y es... Curioso, ¿eh? Pero son... La colección Italia... La... Tercera sería... Renaissance... Que me encanta... Luego Cephyro... Y luego Naxxos... Para mí Naxxos es... Es otro nivel... Está... Ha entrado directamente... En mi top de toda la historia... Así de claro lo digo... Igual que yo... Y... Las otras dos me... Me parecen buenísimas... Para mí Naxxos esto... Pero... Pero... Y aquí hago un inciso... Si tuviera que decir... Aparte de Naxxos... Que para mí va... Aparte... ¿Cuál es el perfume... Que me parece más redondo... Y mejor? Diría More Than Words... Me parece que... Lo huele... Si huele a mucha calidad... Muy redondo... Ufff... Pero sí... Naxxos... Naxxos... Y a Alexandria... También se le nota mucha calidad... Pero... Yo me quedo con More Than Words... Golden Dalla... Es que toda... Realmente... Sí... Yo para mí... En mi top 3... Te diría que... Lógicamente Naxxos... La primera... Por supuesto... Esto... Para mí... Está en mi top... De todos los tiempos... Igual... Naxxos es... Espectacular... Luego diría que... Golden Dalla... A mí esta... Me encantó... La primera vez... Me encantó... Es la que más te mete impacto... Yo creo... Ostras... Qué pelotazo... Esa imagen de... De Sultán... De... La Unas de Arabia... Incluso la botella... Es que la ves y... Mira... Además es que me da un toque... No sé si... Muy lejano... No quiero que se parezca... Pero... Cuando empieza a secar... Si te gusta el secado de Interluz... Esta te va a gustar... Pero va en otra línea... Más suave... Con otro concepto... Interluz... A lo mejor es mucho más denso... Más... Mucho más compacta... Pero esta... Si te gusta el secado de Interluz... Y quieres algo... Que es increíble... De Sultán... De Sultán... Esta te va a encantar a mí... Esta me flipa... Es un aroma muy... Yo creo que es el que más te sorprende... Cuando lo hueles de primera vez... Que dices... Ostras... Es como decía Raúl... De tirarse en un... Un lago de frutas... Si... Pues esto sería... Tirarte de cabeza una cafetera... Pero llena de especias... De... Sí... Yo le noto mucho cardamomo... A esta... Y... Fíjate... ¿Sabes a mí a cuál me recuerda también en el secado? Igual no... A la de The One... Pero a la Royal Knight... A la que es más sana... Que es una... Me encanta... Pero claro... Calidad por 10... Que no es que la otra sea mala... Pero es que esto es una locura... Y eso... Es muy intensa... Simplemente olerla del tapón... Y... Por lo que representa... Y el choque olfativo... Herbapura... Sí... En cuanto a choque olfativo... No que yo me llegase a poner... Si yo dije que sea tercera... Pero que me vaya a poner... Te diría que estaría entre... Cefiro... Y Renaissance... Esto es Cefiro... Que mira que no... Sí... Estaría entre esas dos... Pero como la que más... Como experiencia olfativa... La tercera... Pondría Herbapura... Porque me parece... Además es que es muy versátil... La Herbapura... Sí... No se me ocurre... Quizá con calor extremo... Vas a matar a la gente... Pero una boda... Vas a una boda... Y a lo mejor una boda... Pues... Hay mejores opciones... ¿No? Dentro de la misma marca... Ya no te digo... En otras marcas... Pero... Pero bueno... Para mí... Yo elegiría esas... Esas tres... Recomendaciones... Yo diría que... De aquí... No compréis a ciegas... Nada... Cero... 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 La única que... Yo ninguna... Evidentemente... Siempre digo que hay que probar en piel... La más comprable a ciegas... Veo Renaissance... La cítrica... Es muy complicado... Que a alguien no le guste ese aroma... Muy complicado... Pero de las demás... Y bueno... Si la regaláis... Pues de puta madre... Regalad esto... Ojalá... Por favor... A mí... Yo también... La que queráis... Eh... Si por ejemplo... Vas a regalar a tu padre... Pues te diría... Lo más seguro... Que a tu padre... Sea Cefiro... La que más te gusta... Sin duda... Si hablamos de un chico más joven... Que quiere salir de marcha... Y gustar... Pues te diría que a lo mejor... Naxos... Por ejemplo... Tal... Que os podemos valorar... Depende de que... A quien quieras darle esa fragancia... ¿No? Pero no son fragancias para... Y aparte que es que en piel... Algunas... Es lo que comentábamos antes... Se multiplican... Si que... Tu me contabas... Que por ejemplo... Cruz del Sur te cambio mucho en pie... Es que hay que probarlas... Y ya también hay que probarlas por otro tema... Que es que son perfumes que son caros... Si... O sea... Si te la quieres jugar... Estas muy metido en el mundo de la perfumería... Pues hay un 99% que... Al menos vas a apreciar la calidad... Pero... Comprar a ciegas... Perfumes... De alta gama... Yo lo veo... Si... Y no te puedes llegar por las notas... La de Volta... Dala... Por ejemplo... Que decimos... Que... Pues eso... Que tiene... Especias exóticas... Café... De Rosa... Tal... Incienso... De Camboya... Tal... Ámbar... Pero aunque digas... Es lista de notas... No... Al final es una experiencia educativa... Que... La tienes que probar... Si... Incluso a lo mejor... Más de una vez... Y más de dos... Si... Para ver cómo evoluciona... Luego son perfumes... Esto a lo mejor en el diseñador... No es tan así... Pero en perfumes de alta gama... Si que cambian mucho... Con el pH... Con la piel... Totalmente... A mí me ha pasado incluso... Eh... De hombre a mujer... Yo he hecho pruebas... Con... En piel de mujer... Y piel de hombre... Y hay veces que cambia totalmente... La fragante... Que no tiene nada que ver... Que dices... Pero... Es la misma... Y bueno... Luego aparte... Y sé que... Tanto Raúl como yo... Lo decimos bastante... Pero el tema de la presentación... Es... Una locura extrema... O sea... Es que... Te queda bonito de adorno... Aunque no te guste... Sí... Es que... Abres la caja... Con el cuero... Tal... Eh... Luego compras... Con todos mis respetos... Con el parzones de Marley... Y te viene una caja de cartón... Sustera... Aunque la botella es increíble... Pero... Al final... La atención a los detalles... En... La misma botella... Encontrarte... Un... Biselado... En el mismo vidrio... Eh... Pues que esto es... Un espectáculo para mí... Que te venga un trozo de meteorito... Con su certificado de autenticidad... En la casa de cuero... Con las sábanas... Sí... Pero si el tapón... Cuidado la primera vez que lo abrís... Sí... Que vienen muy duros... Que veis que aquí están todos como medio... Ya preparados para llegar y oler... Yo aconsejo que el... Eh... La primera vez... Con cuidadito... No vayáis ahí a las bravas... Que pueda haber sorpresas... Sí... Que pueda haber sorpresas... No... No agrada eso... Menos en algo tan caro... Pero bueno... Recomendadísima... Yo creo que es una de las marcas top... De las casas top hoy por hoy... En calidad sí... Luego los aromas... Pues habrá unos que le gusten más... Le gusten menos... Pero para mí... De calidad... Eh... La media... Es muy alta... Muy top... Muy alta... Hay otras marcas que tienen... Eh... Altos y bajos... Y aquí la calidad... Es que no hay bajos, eh... No, no, no... No hay bajos... Lo digo yo... Mira, estoy hablando ahora... Y me está viniendo Revapura... A mí me está viniendo Naxos... Fíjate... Que vamos brutal... Para que os hagáis una idea... De cómo potenciar esto... Consejo de coleccionista... Mejor que comprar... Dos, tres, cuatro perfumes... Random... Ahorrad... Y compraros... Pues uno de estos... O uno de cago era... Porque al final... Yo creo que se disfruta incluso más... Fíjate... Además... Añadiendo a lo que tú dices... Yo diría... Que ahora con la vorágine... Está del todo... O de parfum... Que lo decía... En el vídeo anterior... En el un poco de parfum... Que es lo único que falta... En vez de comprar... Todo el oso de parfum... De todas las farancias que hay... El... El... Por el contier... Eros... Tal... No te compres cuatro de parfum... Déjate de... De... Aromas... Genéricos... Y en vez de gastar en eso... Te pillas... Naxos... Y ni Eros... Ni la madre que lo trajo... O sea... Es verdad... Y mira que... Tanto a ti todavía no gusta Eros... Pero una cosa es... Perfumes buenos... Y otra cosa es... Perfumes exquisitos... Sí... Y es que es así de verdad... Totalmente... Totalmente... Bueno pues nada Antonio... Eh... Encantado otra vez de... De hacer un vídeo contigo aquí... Pues un placer... La gente lo estaba pidiendo... Esta gente lo pide... La gente lo pide... Estaba pidiendo que hiciésemos otra colaboración así en persona... El público lo pide... El público lo pide... Y bueno... Para mí es un placer... El poder... Eh... Hacer un vídeo aquí en persona... A veros contigo otra vez... Y que sea... Eh... Bueno... Uno el último... Y que venga mucho más... Que... Posiblemente en el futuro... Uh-huh... Tenemos ya pensado algún otro... Con una marca... Poco conocida... Eh... Uh-huh... Eh... No pidáis cosas raras... El público lo pidió... Pero hasta un límite... Eso es... Y también con marcas que... Un poco conocías... Que ya veremos en el futuro... Si puede ser una u otra... Pero... Tenemos una marca ahí... Un poquito... ¿Cómo se llamaba? Algabra... 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 Eh... Que vamos a hacer un... Una prueba... De la colección... Que va a estar muy curioso... Así que nada... Eh... Pues nos despedimos... ¿Quieres decir algo? ¿Algo más? Pues que muchas gracias a Raúl... Como siempre... Por invitarme a su canal... Y... Pues un placer estar con él... Y encima probando este perfume... Vaya... Que sea así siempre... Pues nada... Eh... Nos vemos... En el siguiente vídeo...